Honestamente creen que nos puedan vencer No nos pueden parar En la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que nos quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe es en la calle y nos venimos a letar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el elefante Sal, vamos a ganar Somos la fiesta grande Un gato afuera, un gato afuera Un del local That's right Hey Go Hey 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 Gracias por ver el video.